Hola que tal, bienvenido nuevamente al canal, les habla su amigo Tomaquil Hamilton y bueno, estamos en un episodio más de Los Centuria Vale, vamos a hacer nuestras 50 invocaciones tradicionalmente que hacemos cada semana esta semana estuvo un poquito más complicado porque como ya estamos casi recuperando todas las recompensas de las piedritas rosas así que no ha habido mucha oportunidad de conseguir más sin embargo hemos tenido la buena fortuna que vino un evento de libros así que aprovechamos este evento para recolectar todos los libros y juntar los 30 libros y haremos una quema de gemas de 20 adicionales una vez ya dicho todo esto, vale, vamos con los primeros 10 vamos a ver si nos salen habilidades, nos salen legendarios, algo bueno, por favor vale, tenemos una habilidad, espero que sea nueva habilidad es una habilidad que ya teníamos, que esa va a cambiar por piedritas así que aceptamos y nada vale, vamos con otros 10 más la vez pasada, no las dos veces pasadas sacamos 3 legendarios la vez anterior fueron 2 legendarios a ver, vamos a ver cuántos ahora sacamos hasta el momento no llevamos ninguno a ver qué tal vale, vamos con otros 10 más vale, parece ser que sale otra habilidad vamos a ver si nos sale una buena habilidad vale bastante feo por 10 bueno vale, vamos a reclamar esto que es de habilidad a ver si sale algo bueno de habilidades vale, ok aumenta un 25 de daño de la explosión mágica este está bueno, eh vale, muy bien ya tenemos esto vale, vamos con otros 10 más vale, parece ser que ahora salen habilidades hombre, ahora fueron de habilidades ahora sí estamos ahí vale, habilidad aumenta esta ya, esta habilidad ya la teníamos así que se va a convertir en ah no, todavía no la teníamos no aumenta en la duración ok, no de hecho nos conviene más la que tenemos equipada al a la carta que la que acaba de salir vale, ya está y vamos con los últimos 10 vamos a ver vale, parece ser que va a salir un legendario dos legendarios ahí bastante buenos a ver, vamos a ver vale, tenemos una carta adicional de este y oh, ya nos salió el unicornio esta carta es demasiado buena con su habilidad tendríamos que conseguir nada más la habilidad porque sí es muy buena esta carta prácticamente es un tanque que gelea es bastante buena pero bueno a ver muy bien vale, nos salieron 25 ok vale, ya tenemos algo que reclamar vale, vamos a reclamar uno de evento que precisamente deberíamos de haberlo ya terminado porque son las invocaciones a ver, déjame ver vale, no diablo ya se terminó ese evento híjole hubiéramos hecho la apertura antes y hubiéramos completado sin ningún problema bueno, en fin ahí se nos fue una habilidad y bueno si te ha gustado el vídeo no olvides darle like compártelo con tus amigos suscribíos si es que todavía no se ha hecho y sacamos bastante habilidad sacamos 4 habilidades más 2 cartas legendarias adiós Música Música Música